Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión os quiero traer una consola emuladora que la tenéis en diversos colores y si, se trata de la Game Console R36S, la consola emuladora de moda que encontráis en páginas chinescas como AliExpress o demás también la podéis encontrar en vuestra tienda de confianza por supuesto, así que abrimos la consola, abrimos la caja y lo primero que encontramos es la pieza principal, la R36S, muy bien acabadita y debajo de los plásticos también nos llevamos una sorpresa un protector de cristal para proteger nuestra pantalla, es todo un detalle por esta gente y también viene el cable USB-C que nos va a permitir efectuar la carga, no viene el adaptador de carga pero bueno, con el cable debéis hacer las cargas tiene también un manual de instrucciones en un perfecto chino pero que bueno, nos ayudará por lo menos a conocer las combinaciones de botones para movernos por el menú La pantalla es otra de sus fuertes, es una pantalla IPS de 3,5 pulgadas y una resolución de 640 x 480 en la pantalla, en la parte central encontramos la disposición de botones Start y Select y tenemos una cruceta algo dura pero efectiva los botones funcionan muy bien pero hacen mucho ruido así que evitaría jugar en total silencio o no vamos a poder jugar sin molestar al que tenemos hablado lo que es el botón del dual, el joystick por decirlo así funciona muy bien y en la parte inferior tenemos puerto de carga, puerto OTG y una conexión de auriculares clásica también en la parte lateral izquierda encontraremos el botón de encendido y el botón de reset junto a la tarjeta de juegos tiene dos microSDs, una para el sistema en la parte derecha y una en la izquierda para los juegos como veis se ve realmente bien, se juega cómodo, podéis jugar a multitud de juegos pero una de las sorpresas, una de las cosas buenas que tiene esta consola son los gatillos traseros que nos va a ayudar como veis en los juegos de lucha sobre todo o juegos de Play 1 y otro tipo de consolas como Nintendo 64 o incluso la Super Nintendo la batería llama la atención porque es sustituible, tenemos acceso a ella a través de una tapa en la parte trasera y si algún día se estropea podríamos cambiarla, yo no conozco ninguna batería, no me he encontrado nunca con estas baterías pero bueno, se puede hacer. Como veis la navegación es muy cómoda, se puede hacer tanto con la cruceta como con el joystick y podéis ir pasando por los distintos tipos de emuladores y luego a su vez dentro del listado de juegos es casi infinito, la verdad que os vais a volver locos para buscar un juego, eso sí, lo podéis clasificar en favoritos y demás como veis una muestra de la multitud de juegos que tiene de distintas plataformas el Ray León, el Donkey Kong, juegos de arcade, juegos de Super Nintendo, juegos de Nintendo 64 y demás ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona cada una de ellas un poco por encima como veis aquí juego al Aladdin, juego incluso aquí una muestra de cómo funciona el Tekken 3 uno de los juegos más exigentes de Playstation y que en esta consola de tamaño reducido funciona perfectamente se hace muy jugable, la verdad, eso sí, a mí no me gusta jugar así en esta disposición pero bueno, está muy bien y mirad, os voy a dejar una demostración de que después de 30 años no he perdido ni pizca de mi eficacia jugando a este juego así que mientras disfrutáis de ello, os aconsejo suscribiros al canal y darle a la campanita este tipo de juegos sí que hace recordar la infancia sí que se te hace cómodo jugar, lo podéis jugar en cualquier parte y se ve realmente bien, el sonido es bueno cosa que en otras consolas empieza a petardear o algo así y, ojo, es bueno, es muy bueno pues bueno, es bueno para el precio que vale ojo, tenemos que tener claro eso sinceramente se me ha hecho realmente cómodo la batería dura mucho, ellos hablan de unas 5 horas pero bueno, tiraos no os vais a quedar, por decirlo así luego tenemos juegos, los de 16 bits, 8 bits funcionan a la perfección aquí tenemos el famoso Golden Age y la idea es que volvamos a ese mundo retro a esos juegos que jugábamos antes pero con una gran calidad pero ojo, también puedes jugar a la Dreamcast a juegos muy exigentes en esta consola tan reducida cuando hay tanta profundidad cuantos bits, tantos elementos en la pantalla se hace algo más complicado pero no solo son juegos complicados también puedes jugar a juegos de Game Boy Game Boy Color o Game Boy Advance hay máquinas arcade hay de todo pero incluso tiene un menú de configuración muy amplio podemos ir cambiando los temas de pantalla por decirlo así para ver la disposición de los emuladores para verlo un poco más moderno un poco más clásico o incluso emulando como se nos veía en una Switch o en una Switch actual en una máquina antigua como se veía en la primera NES de Nintendo todo esto para hacerlo si cabe un poquito más retro el precio, menos de 50 euros es lo que hace atractiva a esta máquina emuladora y yo me quedo con los juegos de 8 bits esos juegos de mi infancia que se ven especialmente bien como veis pero se puede guardar la partida antes no se podía tal se puede guardar la partida es una de las ventajas de este maquinón y simplemente pulsando el botón Select y la X podréis acceder a un menú con multitud de opciones como pantallazos guardar la partida cargarla cargar trucos bueno hacer mil verguillas también cabe indicar que esta consola permite introducir más juegos si tienes más ROMs o tienes otro emulador que puede funcionar podrías probarlo y a ver si es capaz de emularla eso sí las tarjetas micro SD que vienen son algo básicas y mi consejo sería sustituirlas por algunas de mayor calidad así que si te ha gustado este vídeo dale me gusta porque tenemos alguna cosita más vamos con las opiniones vamos con como veo yo esta consola la recomendación que os puedo dar y bueno me iréis contando también me gustaría que me dejaseis en comentarios cuál es vuestro juego favorito la calidad precio le doy una nota bastante alta la jugabilidad tampoco está nada mal los botones quizá pierda un poco y la batería pese a no ser nada mala pues bueno en definitiva os recomiendo adquirir esta consola un saludo amigos